Estamos en el túnel que nos lleva a escabar. Estamos debajo de la una montaña, en Japón. Esperemos que no haya ningún jishin, un temblor o un terremoto. ¿Dónde están? ¿Por aquí? ¡Síganme! Rufaela, camina. ¡Síganme, síganme! ¡Vamos! ¡Vamos, caminen! ¡Vamos! Dicen que hay gente que ha desaparecido en ese túnel. Ya desaparece, entonces...